Pero, pues la neta, ya estando ahí, por ejemplo, pues es que a veces uno está tan endiosado en su pedo que la neta, pues sí se te va, ¿no? Y si el oponente no te dice, oye, es que no puedes hacer esto. Sí, sí, o sea, se te va el pedo y ni siquiera. Y por ejemplo, hoy me pasó, ¿no? Sí, a mí también me pasó hoy. Ajá, o sea, hoy me pasó y me dijo, ah, es que no puedes equiparle el DMC, con el DMC a un mono que no sea dragón. Y dije, ay, pendejo, no sabe eso. Sí, o sea, incluso muchas veces tú tienes la idea de que sí y cuando te dicen, no, no se puede, en ese momento dices, pito, ya la, o sea, no, no dices, hoy yo me descubrieron la trampa. Dices, pito, qué pendejo estoy, ¿no? Porque así se te va el pedo. Y este, y bueno, al final se solucionó fácilmente porque había varios dragones en el campo y le dije, ah, bueno, ya nada más lo equipo sobre este, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no escudo a nadie ni lo defiendo a nadie. De hecho, muy poca banda en el Yuggies me cae bien. Este, pero, pues, esa es la verdad de lo que puede suceder, ¿no? Y digo, hoy puede ser ese güey, ¿no? Y, pero mañana puede ser tú. Ya sé. Por eso no me gusta crucificar gente, ¿no? Porque algún día van a ver a Vergartrón jugando y va a decir, no mames, voy a invocar un sexto mono. Sí, yo sé, yo lo veo de esta forma. Es como algo que también me di cuenta, precisamente hablando de todo esto de delegar el contenido y eso, es que precisamente cuando tú estás tan metido en el juego, tal vez estás tan enfocado en... Enfocado. Algo, algo que quieres, estás enfocado, estás fumando crack, o sea, estás tan metido en el crack que sí se te pueden ir cosas. Y, y, ah, pero, pero, por ejemplo, velo de esta forma. Cuando sucedió la jugada del, del Cristrón o igual cosas que te hayan pasado en las últimas rondas, tú ya llevas jugando cuatro, cinco horas, o sea, puede que tal vez ya tengas hambre, ya tengas ganas de ir al baño. Ya estás hasta la verga de jugar. A la madre de jugar, y entonces, pues sí, sí se te puede ir el pedo. Entonces, no es lo mismo que tú lleves ya cinco horas resolviendo, activando, jugando, haciendo estrategia, a que llegue un güey que se metió a live hace dos minutos, que está en su casa, no está haciendo nada de trabajo mental, está bien en corto, y de pronto ven que pasa cualquier jugada. O sea, no, no solo la, la del Cristrón, sino, por ejemplo, esa del DMZ Drag, o sea, cualquier jugada, cuando tú estás al cien, o sea, de que no, 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 tu desgaste mental está al cero, lo captas luego, luego, dices, ah, qué pendejo, o sea, no uso túnel, ah, qué pendejo, por qué hizo esa jugada, ah, qué pendejo, por qué no busco en el face, no? Pero, pues, porque tú, tú estás así, fresquecito, y lo viste de la nada, no? Pero cuando llevas cuatro horas tratando de acomodar un chingo de cosas, pues sí se te puede ir el pedo. Aparte, eso es otra cosa, no? Uno a veces, cuando está bien expectando, no tiene la presión del otro güey, o sea, no está en la misma posición, porque es muy difícil, muy distinto, y a mí me pasa. O sea, cuando uno está viendo un juego, dice, ah, no manches, haz esto y le gana, haz esto y le gana, pero porque tienes información perfecta, lo estás viendo, no estás en presionado, ni nada, o sea, como dices, ah, entras a, por ejemplo, nuestro compa de Ale Rock, que siempre le gustaban las finales, y eso, o sea, te levantas a las once de la mañana, estás con tu huevito desayunando, viendo el streaming, y dices, ah, qué pendejo, por qué no hizo esto, por qué no activó, por qué se le fue, pero el otro cabrón lleva ocho horas jugando en Francia, y hasta hasta la madre no ha cagado. Y además los vatos apestan, entonces, mamá, o sea, es súper diferente tú estar ahí y que se te vaya el pedo, y cuando alguien que está en su casa comiéndose su huevito, y aparte, ¿qué tal si fue al table, también? Sí, exacto, o sea, obviamente, pues esa persona que está viendo desde kilómetros de distancia, tiene información perfecta, y tiene el apoyo de todos los que están en el chat, que están diciendo, ay, se le fue esta jugada, ay, yo hubiera invocado tal, ay, yo hubiera hecho tal, pero cuando eres solo tú, el oponente, y no hay juez, y se te va el pedo, y todo mundo lo vio, pues, es un pedo.